Acostumbrado al dolor, también a las heridas Yo nunca gano en el amor, siempre pierdo la partida Cuando entrego el corazón, siempre me lastima Yo ya no creo en el amor, todo es pura mentira Yo ya no busco comprensión, trato de vivir mi vida Si me tomo unas copas, no hay nadie que lo impida Si me ven borracho, estoy tomando de alegría A mi las cosas del amor, ya no me amargan la vida Si traigo penas en el corazón, me las juro con tequila Si me voy de parranda, cierro bares y cantinas Rodeado de mujeres que me dan sus besos y caricias A mi ya no me importa, si critican mi vida Así yo soy feliz, no me importa lo que digan Si me tomo unas copas, no hay nadie que lo impida Si me ven borracho, estoy tomando de alegría A mi las cosas del amor, ya no me amargan la vida Si traigo penas en el corazón, me las juro con tequila Si me voy de parranda, cierro bares y cantinas Rodeado de mujeres que me dan sus besos y caricias A mi ya no me importa, si critican mi vida Así yo soy feliz, no me importa lo que digan Rodeado de mujeres que me dan sus besos y caricias